Hola chicos, bienvenidos al tema de hoy de matemáticas, propiedades de la multiplicación. En la multiplicación de números naturales se cumplen tres propiedades. Propiedad conmutativa. En una multiplicación podemos cambiar el orden de los factores si el producto siempre es el mismo. Ejemplo, 6 por 2 es igual a 12, 2 por 6 es igual a 12. Hemos venido hablando en el transcurso del tiempo que hemos trabajado en multiplicación de que yo puedo intercambiar el orden de los factores si el producto va a ser el mismo. A esto se refiere la propiedad conmutativa. Cuando yo puedo cambiar el orden de los factores si el producto no me va a cambiar. Entonces ahora vamos a ver la siguiente propiedad. Propiedad asociativa. En una multiplicación de tres o más factores, la forma como los agrupemos no cambia el producto. Ejemplo, yo puedo decir 2 por y entre paréntesis encerrar 3 por 4 igual a 24. O puedo decir 2 por 3 encerrado los dos en un paréntesis por 4 igual 24. Este producto, cuando yo digo 2 por, debo multiplicar primero lo que está en el paréntesis, 3 por 4 es 12, y 12 lo multiplico por 2. Y este resultado me va a dar 24. En este caso multiplico 2 por 3 que me da 6 y lo multiplico por 4, el resultado sería 24. La siguiente propiedad, la conmutativa, me dice que cuando multiplicamos cualquier número por 1, en cualquier orden, el producto siempre es el mismo. Entonces yo puedo decir 6 por 1 igual 6. Puedo decir 1 por 6 igual 6. Todo el número que yo multiplico por 1 me da el mismo resultado. Entonces si yo dijera 5 por 1 me da 5, 7 por 1 me da 7. Entonces siempre me va a dar el mismo resultado, el mismo número. Propiedad del 0. Cuando multiplicamos cualquier número por 0, en cualquier orden, el producto siempre es 0. Ejemplo, 24 por 0 es igual a 0 o 0 por 24 es igual a 0. Entonces cualquier número que yo multiplique por 0, su resultado siempre me va a dar 0. Esto se le conoce como propiedad del 0. Esquema complementario. Entonces tenemos acá la propiedad conmutativa. Me lo están representando con una imagen. Entonces 2 por 3, tengo 2 filas de a 3 cuadritos. O que es igual a 6. O puedo decir 3 por 2. Entonces en este caso, 3 filas de a 2 cuadros cada una y no me afecta el producto, siempre me va a dar 6. En ambos casos siempre me va a dar 6 el resultado o producto. En la propiedad asociativa, es el ejemplo que les mostré anteriormente. Acá tenemos la multiplicación 2 por 3 por 4. Entonces vamos primero a multiplicar 2 por 3 que me da 6 por el siguiente número que es 4. Entonces 6 por 4 me da 24. Acá tenemos el 2 solito por, y unimos en paréntesis 3 por 4. Entonces 3 por 4 me da 12. Entonces el 2 me queda igual por 3 por 4 que me da 12. 2 por 12 me da 24. Bueno, vamos con la actividad de profundización. Tenemos acá unas operaciones que vamos a resolver. Entonces, en nuestro cuaderno escribimos actividad de profundización, página 22, y vamos a responder el siguiente cuadro. De pronto vamos a necesitar una hojita para realizar las operaciones y luego escribir los resultados al frente aquí en pantalla en el cuadro del módulo. Pero vamos a necesitar dónde hacer las operaciones. Primer ejemplo 3 por 5 por 2. Vamos a habilitar acá un momento para poder escribir en pantalla. Bueno chicos, entonces yo sé que mis números aquí no me van a quedar muy perfectos porque pues es una forma virtual de trabajar. Por lo tanto no me van a quedar tan bonitos como en el tablero del colegio. Vamos a hacer la primera operación que sería, entre paréntesis me ponen el 3 por 5, cerramos paréntesis, por 2. Me disculpan los numeritos, pero acá es complicado un poquito trabajar. ¿Qué realizo primero? 3 por 5. Entonces la multiplicación de 3 por 5 me va a dar 15. Por el número que está solito, que en este caso es 2. ¿Cómo hago esa multiplicación si la profesora no nos ha enseñado a hacer multiplicaciones con números grandes? Voy a dividir acá mi tablero en 2 y aquí vamos a hacer la multiplicación. Entonces ubico el número 15 y el 2 y hago mi multiplicación. 2 por 5 y eso siempre por unidades, 2 por 5 me da 10, entonces 0, llevo 1, 2 por 1 me da 2, más 1, 3. Entonces el resultado de 15 por 2 es 30. Entonces luego me voy al cuadro en mi módulo y voy a escribir la respuesta que en este caso sería 30. Ay, este 0 no me quedó muy cerrado. Bueno, vamos a borrar lo que les digo. Acá es un poquito complicado escribir porque no es un lápiz verdadero. Chicos, de esta forma lo vamos a hacer igualmente en el cuaderno. Entonces lo que se debe hacer es tener una hojita aparte o lo hago todo en el cuaderno para que me quede de forma ordenada y pongo también puede ser los resultados en el módulo para que quede mi cuadro completo. Hay unas que están de trabajar sencillas como son las del lado derecho y estas que si debemos hacer la multiplicación que está entre paréntesis, entonces tengo que utilizar, en este caso utilicé el tablero, pero ustedes van a utilizar una hojita. Bueno, así lo hacemos hasta terminar todo el ejercicio. Bueno, avanzamos. Vamos a borrar acá a ver si nos permite avanzar. Esto nos hace recordar un poco cuando estamos en clase. No hemos podido volver a nuestro colegio, pero bueno, en algún momento Dios permitirá que regresemos. Seguimos. Seguimos, pero no hemos podido seguir. Vamos a ver qué pasó. Listo. Ay, por acá nos quedó un numerito. Bueno, eso es lo que nos puede suceder con la virtualidad. Ahora sí, podemos continuar. Bueno, entonces, ahora dice en el taller, escribe frente a cada operación la propiedad utilizada. Tenemos acá nuestras cuatro propiedades. Vamos a analizar muy bien cada una a qué propiedad pertenece. Entonces, la que multiplico por cero, la que multiplico por uno, la que le cambio el orden, y donde asocio dos números para realizar la multiplicación. Entonces, voy a observarlas muy bien, las analizo y al frente voy a escribir a qué propiedad pertenece. Propiedad asociativa, conmutativa, propiedad del cero, propiedad modulativa. Y escribo los nombres. Inferencia. Entonces, resuelve los siguientes ejercicios. Escribe a qué propiedad pertenece. Muy similar a la anterior porque debemos grabarnos en esta cabecita las propiedades de la multiplicación y la mejor forma, haciendo ejercicios. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Y, perdón, un ejemplo y propiedad. Propiedad, para que ustedes hagan la operación, igualmente deben utilizar una hojita para poder saber cuánto nos da esa multiplicación y escribir el resultado. Y luego escribimos el nombre de la propiedad. Acá tenemos el otro ejercicio y las otras dos propiedades. Entonces, resolvemos las multiplicaciones y escribimos la propiedad. Bueno, chicos, de tareita, vamos a ingresar a Classroom y a descargar la tarea. La podemos imprimir, la podemos copiar. Lo importante es que la hagamos. Entonces, hacemos esa tareita, esperamos la instrucción que se les dé para subir las actividades completas. A mí me gusta subir actividades, o sea, enviar enlace para actividades completas para no estar pidiendo foto de actividad de profundización, foto de taller, foto. No, es mejor terminar tema. He terminado el tema, entonces pido las evidencias de todas las actividades que realizamos, tanto en el módulo como en el cuaderno. En este caso, esta hojita, pues la pegamos en el cuaderno o tenemos una carpeta donde podamos guardar todas estas guías. Lo importante es enviar la evidencia de que la hicimos. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que estemos repasando las tablas, ya que ustedes vieron que para cualquier multiplicación que vayamos a hacer, es necesario sabernos las tablas. Entonces, seguimos repasando tablitas y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.